Creo que es un día hoy para celebrar realmente de que con estos créditos para el sector turístico, un sector que sabemos que ha estado muy afectado por la pandemia y que requiere de la reactivación y que estamos convencidos desde Nación que el trabajo articulado con la provincia y con los municipios va a hacer que realmente la actividad turística pueda salir adelante. Con estos créditos y con todo el esfuerzo titánico que se viene realizando, sabemos que el proceso de vacunación a medida que va avanzando va generando mucha más esperanza y expectativa para la reactivación turística. Entonces creemos que es importante poder seguir conteniendo el sector porque estamos todavía en pandemia. Es importante desde ese lugar también establecer los distintos mecanismos y las distintas medidas que están estableciendo desde la provincia. Realmente felicito que generen este tipo de créditos desde Nación. estamos trabajando fuertemente en su momento, desde el momento cero de la pandemia, como lo fue con el ATP ante el parate total, como después existió lo que fue el REPRO, que hoy en día pueden hacer uso del REPRO. Y también desde el Ministerio nosotros lanzamos que se pueden inscribir al FAC, que es una medida de contención para los trabajadores y trabajadoras de la actividad, que son 22.000 pesos por cada uno de los trabajadores. Así que también les reitero que se pueden inscribir para poder gozar de ese beneficio con una contraprestación que es capacitaciones a través de nuestra página del MinTour del Ministerio para que puedan acceder. Así que eso también es una herramienta que la tienen disponible. Y bueno, estar aquí en esta provincia es para mí un honor y realmente una emoción muy grande poder trabajar codo a codo con el gobernador, que tenemos un amigo también y tenemos charlas constantes. Y sabemos que la política para salir adelante de esta situación es tener al turismo y a la minería como una política de Estado. Sabemos que tenemos que trabajar por un turismo y una minería amigable con el medio ambiente. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo desde cada uno de los lugares y que va a ser lo que el turismo en cada lugar, en cada localidad, genera esperanza para muchísimas familias. Catamarca tiene un potencial increíble. Se ha hecho mucho, pero falta mucho por hacer. Así que estamos en ese camino, en el camino de empezar a reactivar a todo este sector que prontamente vamos a estar acompañando al gobernador en una increíble campaña a nivel nacional en donde la vamos a poder estar mostrando en todos los puntos del país que vamos a estar acompañando esa campaña. Que el primero de agosto, el día de la Pachamama, el gobernador la va a estar mostrando. Así que estamos todos expectantes a ver cuál va a ser la campaña con la que la Argentina y sin dudas del mundo, se va a visibilizar nuestra querida provincia de Catamarca. Así que simplemente decirles eso, que estoy aquí para acompañar y para que Catamarca se potencie y que sea la provincia turística que todos soñamos, que todos queremos porque Catamarca es hermosa por su naturaleza, por su gente y sin dudas por todos los que de alguna manera tenemos el anhelo de verla crecer y de que cada uno de los que vivimos acá podamos vivir mejor. Así que espero que pronto estemos trabajando para el turismo sostenible, que es este turismo que genere una inclusión social, que lo haga viable económicamente para cada una de las personas y que también pueda tener ese factor de cuidado y patrimonio cultural que tanto los catamarqueños queremos y que tanto revalorizamos y que tanto nos identifican. Gracias por ver el video.